El alcalde de Chalacayo, Manuel Campos Ologuren, la inauguración formal de la ambulancia SAMU en convenio con la Municipalidad de Chalacayo. Muy buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, señora Barca. Un saludo a todos mis vecinos de Chalacayo. Sí, hoy día es un día muy especial para nosotros. Hemos dado por inaugurada oficialmente la ambulancia municipal, la cual ya viene trabajando desde hace un par de meses, asistiendo a más de 120 vecinos a lo largo del distrito y sobre todo en esta pandemia. Muy aparte de ello, hemos tenido la visita de la doctora Má Cárdenas y el doctor Malpartida para la inauguración formal de la ambulancia por parte del SAMU, ya que esto venía siendo corrido de fechas, porque esto ya se había planificado, pero por X motivo del gobierno y no tener las disposiciones, se alargó esto de la inauguración. Pero hoy día ya es una realidad. La ambulancia está al servicio de todos los vecinos de Chalacayo gratuitamente, quiero decirlo abiertamente, es gratis, medicamento, traslado, auxilio y todo, es gratuito. Esta ambulancia, a partir del día de hoy, ya pues su inauguración formal, quiere decir que cuenta con todos los equipos médicos, paramédicos, pilotos, para que puedan ellos ayudar a una posible emergencia. Así es, amigo Abarca, cuenta con todo, cuenta con medicina, cuenta con tres balones de oxígeno, uno grande, uno mediano y uno de maletín. También es nuestra primera ambulancia a nivel de Lima Este, y por qué no decirlo, y lo dije antes, de Lima Metropolitana, la primera ambulancia anti-COVID. Tiene el equipamiento anti-COVID, que es una protección del paciente que ve en la camilla, con unos plásticos especiales. Aparte de ello, está el tema de las luces ultravioleta, y hay una pequeña máquina de ozono, que limpia toda la unidad y la desinfecta. ¿Quiere decir que si la ambulancia va a trasladar a un paciente COVID, la infección va a quedar y automáticamente la ambulancia los va a disipar? Automáticamente, una vez que es bajado el paciente COVID, el piloto prende las luces ultravioletas y activa la máquina que bota el ozono, y durante 30 minutos la ambulancia queda totalmente desinfectada. Señor alcalde, también hemos visto la presencia de los dirigentes de los pueblos aquí presentes el día de hoy, y lo que se extraña es la no presencia de todos los regidores que hacen también vida en Chaclataya, y debemos de ponernos la camiseta a todos. Claro, por supuesto que sí. Yo supongo que no están aquí, bueno, cada uno también trabaja, tiene obligaciones, pero este trabajo en conjunto y con los dirigentes, este logro no es de Manuel Campos, este logro es de la gestión, incluidos los regidores. Este logro es de todos los ciudadanos del distrito, los dirigentes, los vecinos, porque esto fue ganado en un presupuesto participativo. Entonces, creo que lo importante es que estamos unidos, estamos trabajando en equipo para lograr muchas cosas más que necesita nuestro distrito ahora. ¿Qué pudiera opinar, alcalde, acerca del dinero que envió el Ministerio de Economía y Financias por los logros cumplidos? Bueno, le voy a ser muy sincero. Nosotros, como gestión y como haber dado íntegros alma, vi, corazón, para lograr esas cinco metas, para poder lograr que venga un buen incentivo y poder hacer más obras en nuestro distrito. Lamentablemente, pues, y lo voy a decir abiertamente, no llegó lo que esperábamos. Creo que ha sido una limosna lo que hemos recibido, ¿no? Lima ha recibido 12 millones de soles. Pero, lamentablemente, pues, y cuando llamé al MEF a preguntar, me dijeron, pues, que era por el historial que tenía Chalacayo, ¿no? Hay un historial, lamentablemente, que nos mancha, que nunca cumplieron metas, en inversión pública no han sabido invertir, que es lo que me dijeron, que ha sido la excepción el año pasado con nosotros como gestión de las cinco metas y de haber quedado primeros en inversión pública. El reto es volver a cumplir las metas este año, para que venga el próximo año mayor dinero, y el último año también cumplirlas, y creo que la gestión que entre va a ser la beneficiada, porque ya va a haber un historial de cumplimiento de metas, para que puedan recibir mayor incentivo de parte del MEF. También nos pudiera dar su comentario acerca de la obra que se va a iniciar, pues, en el Parque de la 115. Sí, mira, Parque 115 es un logro también de esta gestión. Jamás Chalacayo estuvo en el programa Trabaja Perú, y eso lo saben todos los chaclacayinos. Durante años siempre nos excluyeron por, entre comillas, pensar que Chalacayo es el distrito millonario. Pero, silenciosamente, desde el año pasado vine gestionando y trabajando ello. Es más, ni siquiera a mis funcionarios se los dije, lo he trabajado personalmente con un amigo, y pudimos lograr con un buen sustento de que Chalacayo no es lo que ellos piensan. Y en enero salió la resolución incorporando a Chalacayo al programa Trabaja Perú. Hoy, el Parque 115 es el primer trabajo que se da en el programa Trabaja Perú para el mantenimiento del parque. No es remodelación, es mantenimiento del parque. Se van a mejorar las áreas verdes, la loza deportiva se va a arreglar, se va a pintar, toda la parte de los juegos se va a limpiar, las veredas que estén rotas se van a arreglar. Ese trabajo lo estamos haciendo con Trabaja Perú. Y lo más importante, creo yo, de este programa, es que le estamos generando trabajo a 46 vecinos de la zona para ese parque, los cuales al menos van a recibir un dinero que de algo les va a servir, y sobre todo en esta pandemia. ¿Cuál sería el mensaje para toda la población de Chalacayo para que confíen en esta gestión y también se unan, unidos, si podemos lograr todos los objetivos, señor alcalde? Por supuesto que sí, amigo Abarca. Yo convoco a mis vecinos, convoco a los regidores, a la prensa, de que de ahora en adelante estemos más unidos que nunca. Así es como vamos a lograr más objetivos, más metas, y vamos a lograr de que Chalacayo sea el distrito que todos soñamos. Un distrito ordenado, limpio, seguro, ecológico y saludable. Cinco puntos claves para que un distrito esté en primer lugar, en primer nivel. Quiero agregar algo de que este parque 115, la partida es de 127.000 soles. Ya de acá a unos 15 días está saliendo el segundo mantenimiento de parque La Floresta, 1 y 2, por 162.000 soles. Estamos justamente en la convocatoria de las personas que van a trabajar ahí. Esto por si acaso, nosotros recibimos toda la inscripción de los vecinos que quieran trabajar, y al final es seleccionado por Trabaja Perú. No por la municipalidad, eso quiero dejar claro desde un principio también, ¿no? Muchas gracias señora Barca, un agradecimiento a Láser Mix, y bueno, hasta la próxima. Que Dios los bendiga y siga Dios bendiciendo a nuestro distrito amado.